Hermanos, con muchísima alegría nos levantamos de nuevo esta mañana por gracia del Señor y celebraremos hoy la Santísima Trinidad. Un gozo inmenso que nos permite decir, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Digamos, hermanos, al Dios verdadero que es uno solo en tres personas, venid, adorémosle. Todos. Al Dios verdadero que es uno solo en tres personas, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos, al Dios verdadero, que es uno solo, en tres personas, venid, adorémosle. O tu santa unidad en Trinidad, que riges con poder el universo, recibe las canciones de alabanza, que en vela matinal cantan tus siervos. El lucero del alba ya refulge, caminando ante el sol cual mensajero. Al caer las tinieblas de la noche, nos alumbra tu santa luz de nuevo. Demos gloria a Dios Padre, autor de todo, y al Señor Jesucristo, su unigénito, y al santo defensor de nuestras almas, ahora y por los siglos empiternos. Amén. A ti el honor y el imperio. A ti la gloria y el poder. A ti la alabanza y las aclamaciones por todos los siglos, oh excelsa Trinidad. El Salmo 62 expresa nuestra alma que está sedienta, este tiempo de coronavirus, puede ser que te tenga el alma reseca, por las preocupaciones, por los temores, las ansiedades, pues hoy la Santa Trinidad viene a consolarte y a darte la fuerza. Clámale en este Salmo, grítale. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de mancares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti el honor y el imperio, a ti la gloria y el poder, a ti la alabanza y las aclamaciones por todos los siglos, oh excelsa Trinidad. A ti con justicia te alaban, te adoran, y glorifican todas las criaturas, oh bienaventurada Trinidad. Que toda la creación alabia al Señor, con nuestro canto, en este cántico de Daniel. Bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, su Señor, y lo ensalce con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor, montes y cumbres, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Tieras y ganados, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor, manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Setaseos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor. Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes, bendecida al Señor. Andandías, asarías y israel, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu, ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. los. A ti con justicia te alaban, te adoran y glorifican todas las criaturas, oh bienaventurada Trinidad. De él, por él y para él son todas las cosas. Gloria a él por todos los siglos. Hoy se nos expresa esta alegría y el alma está llena de gozo con este Salmo 149. Vamos a rezarlo con toda nuestra alma. Cantada al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De él, por él y para él son todas las cosas. Gloria a él por todos los siglos. De la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, hermanas, queridos jóvenes, queridos niños, tenemos un mismo Dios que obra todo en todos. Guardemos esa palabra en este día. Y con estos salmos que hemos orado, este cántico a las criaturas, hay un tono de gozo, hay un tono de alabanza. Con todas las criaturas glorificamos a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que decimos que decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres, uno solo. No son tres dioses. Un solo Dios. En la unidad total. O sea, el Padre obra con la creación. El Hijo redime la creación. Nos devuelve la naturaleza humana perdida por el pecado. Y el Espíritu Santo santifica toda nuestra vida. Pero ¿dónde está el Padre? Está el Hijo y el Espíritu. ¿Dónde está el Hijo? Está el Padre y el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? Está el Padre y el Hijo. Estamos llenos de la Santa Trinidad dentro de nosotros. Pero es un solo Dios. Decimos a Jesucristo de la misma sustancia del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres bajó del cielo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Pero es de la misma naturaleza. Verdadero Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Y el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. De la misma naturaleza. Como cuando yo tomo este, este sirio, esta llamita, enciendo este sirio. Mira, mira, es la misma llama. Pero tenemos dos. Son tres distintos. Pero es la misma llama. Es la misma. O sea, es, mira, mira, esto nos ayuda a entender como una imagen para que los niños, los jóvenes, tú que estás allí en este momento de oración puedas comprender la alegría de esta llama, este mismo ser, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, en uno, un solo Dios. Por eso empezamos el credo. Creo en un solo Dios. Y esto nos da alegría dentro de nosotros. Y en este, en esta oración, dice, es un mismo espíritu. Diversidad de dones. Hemos, hemos celebrado Pentecostés. Hay muchos dones, siete dones. Y hay varios frutos del Espíritu Santo. Diferentes carismas. Pero hay un solo cuerpo. A ejemplo de la trinidad, la iglesia, la iglesia es un cuerpo que obra con sus distintos miembros, con un mismo espíritu. La unidad. Y cuando nosotros formamos las pequeñas comunidades, ahí experimentamos la unidad. Hermanos, sintamos el gozo de esta, de esta trinidad santísima dentro de nosotros. Y que la unidad sea el signo de nuestra vida. La unidad. Que todos seamos uno. Dice Jesús, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, en el hogar, la unidad da alegría. En el trabajo, la unidad. Es la oportunidad de sentirnos en la comunión. La iglesia es fundamentalmente comunión. Y en esa experiencia profunda, tenemos la gracia de sentir el amor de Dios entre nosotros. Que hoy lo sientas en este domingo. Que hoy lo experimentes. Y que cuando, cuando invoques, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sientas que se está plasmando en ti, la unidad y la fortaleza para enfrentar toda esta pandemia, todas estas situaciones de la familia, del trabajo, y comenzar una semana llenos de fe, de amor, y de esperanza. Digamos juntos, para ti la alabanza y la gloria, oh excelsa Trinidad. Para ti, continua acción de gracias por todos los siglos, oh excelsa Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Para ti, alabanza y la gloria, oh excelsa Trinidad. Bendita sea la Santísima e indivisible Trinidad que ha creado el universo y lo gobierna. Bendita sea ahora y siempre y por todos los siglos. Todos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la Santísima e Indivisible Trinidad, que ha creado el universo y lo gobierna. Bendita sea ahora y siempre y por todos los siglos. Alabemos con júbilo al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y Glorifiquemoslo diciendo, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Santo, ya que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, danos tu Espíritu para que vengan ayuda de nuestra debilidad y que Él mismo interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hijo único de Dios, que pediste al Padre para tu Iglesia y al Espíritu de la Verdad, haz que este Defensor esté siempre con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo y derrama en nosotros tus frutos, caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, tú que enviaste a nuestros corazones el Espíritu de tu Hijo, que clama, Padre, haz que nos dejemos llevar por este Espíritu y lleguemos a ser herederos tuyos y coherederos de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, que nos enviaste desde el Padre al Paráclito para que diera testimonio de ti, haz que también nosotros demos testimonio de ti ante los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Santo, te pido por estos hijos, estas hijas que hoy rezando juntos experimentan el gozo del amor pleno derramado en nuestros corazones. Tu presencia, Padre, con tu Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo que habitan en nosotros, nos dan la alegría y el gozo de enfrentar todas las situaciones de esta semana. Te pido que los ayudes, los colmes de paz, des la provisión abundante, sane sus heridas, sane sus enfermedades, cálmales de las ansiedades, de las incertidumbres, de las angustias que puedan brotar en sus corazones. Padre, por tu Hijo en el Espíritu Santo, escucha, escucha esta plegaria que clama sobre cada uno de los que estamos en este momento rezando, orando estas laudes. Míranos con misericordia, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y déjanos ser dispuestos a llevar en nuestra carne el morir de Jesús para que el mundo crea y tenga la fe. Hermano, hermana, clámale al Señor en este momento, clámale, grítale por lo que tú necesites, aquello que está en tu corazón, pídele. Es el momento de pedirle. Y ahora oremos los unos por los otros. Digamos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre, movidos por el Espíritu Santo que ora en nosotros la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios Padre, que has enviado al mundo la palabra de verdad y el espíritu de santificación para revelar a los hombres tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de tu majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En manos de la Santísima Virgen María, coloquemos este día porque ella con su amor nos ha hecho vivir la confianza plena en la Trinidad. Hágase en mí según tu palabra la gestación del Hijo y la obediencia al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Feliz día para todos, hermanos.